Él, él pasó con otra, yo la vi pasar. Él, él pasó con otra, y estos ojos míseros le vieron pasar. Él va mandando a otra por la tierra en flor, abierto al espino, se escucha una canción. Él, él besó a la otra orilla del mar, regaló las olas en la luna de azahar, y nontó mi sangre en la extensión del mar. Y él, él se irá con otra por toda la eternidad, habrá dulce cielos, Dios quiere callar. Y él, él se irá con otra por toda la eternidad.